Duplica tus monedas en futgoles.com con apuestas deportivas Con el código SEBAS 10% OFF Fue campeón en México 86 Hizo uno de los goles más importantes en la historia de los mundiales Y quienes no vieron jugar dicen que era un superhéroe Llegó este año finalmente a FIFA como versión icono Y el hype está automáticamente por las nubes Por eso decidí armar un footdraft Y buscando una formación rendidora para jugar Igualmente los últimos footdrafts que hice tampoco son gran cosa Me encontré con el Diegote en su posición de enganche Diego, Armando, Maradona versión Prime Esos tres de pierna mala me hacen mucho ruido porque estamos hablando de Maradona El equipo no es de lo mejor que uno podía encontrar Pero una formación sacando a Granero, colocando a Enre Can Creo que estoy bien armadito Navas, Ramos, Casemiro, Maradona Y adelante otra versión Prime de Owen y el Pipita de Guay Antes de comenzar me vengo a FIFA Jackpot Donde voy a abrir un par de packs Este pack Man of the Match es nuevo Recuerden que absolutamente toda la información la tienen en la descripción Hermoso Hermoso esos dos Man of the Match Sarabia suma 320.000 monedas 275 Profit para arriba Yo creo que 6.55 no está mal Pero quiero ver cuánto vale su pack 6.55, 580 Estamos bien con Profit Uno más de icono Toda la info de la página la tienen en la descripción Es arrancar con un no brillante Seguir con otro no brillante Como que me jode un poquitito 4.60 cumplimos 580.000 400 Uy este me parece que me quedo corto ¿Me quedo corto acá? ¿Me voy a quedar corto acá? Confirmado Primera vez que me quedo corto A ver, a ver, a ver Bien 1.700 5.300 5.300 Me la están bajando Es último 2 Schiller 3.98 No es del todo Profitero Pero voy a intentar uno más No puede ser No me no me hagas calentar Si fallar con Bomba Quiero Quiero Bomba Oh my god Van a pensar que está arreglado Yo lo pensaría Pero te juro que no Te lo juro por mi canal Que no hay tongo acá Diego Armando Maradona 1.692.000 Goleas Este pack Después de 3 packs Donde arañaba el profit Acá Bombazo Bombazo con Diego Armando Vamos a despedirnos O sea ya Esto es para despedirse A ver, a ver, a ver Bombazo 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 Tema terminado chicos Tema terminado Harry Kane 1.350.000 monedas Un pack que vale 8.50 Casi 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 Un poquito menos del doble Esto es todo por hoy La rompe absolutamente FIFA Jackpot En la descripción Tienen los enlaces Prueben suerte Porque siempre Se pueden sacar Este tipo de bombas Le puse camiseta De los chicos De win Equipazo Arquerazo Totazos Ifazos Guantuguachazos Rival complicado ¿A dónde vas? Me sacó a pasear al 3 Te juro que me sacó A pasear al 3 Ay, Dieguito Pero estás con la pierna Ávila hermano Bien Sergio Ramos Lo que defiende Ramos Por Dios No, Dieguito Con Mustafi No podés perder Enojete que tuve Enojete que tuve Enojete que tuve Porque había dado el pase Y Paulín Dios Me salvó Había dado el pase El jugador estaba en upside Acá doy el pase Y está en upside Zafé 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 Ay como zafé chicos Ay como zafé boludo Como zafé Que mal que estoy marcando Por favor Adentro Adentro con Miguelito Prime Ese enganche Que me lo viven Preguntando en los comentarios Es letal A ver, a ver, a ver Partido entre tiempo Con Miguelito Lo dimos vuelta Partido parejo 60-40 en posesión Pero 4-4 5-2 Es un rival incómodo Hay que meter un gol más Obviamente con Maradona Dale Diego Vestite de héroe Tranquilo juez No, es Paulín Dios boludo Es Paulín Dios Ustedes vieron Pero mira un Paulín Como pica el vacío Absolutamente Solo Le faltaba tener así Una locomotora boludo Claro ¡Claro, Diegote! ¡Claro, Diegote! ¡4 a 1! ¡Se pasa a la cámara, Diego! Mirá lo que es esa porra Diego Armando Mirá lo que es esa porra La bocha que me tapó Navas Ay, mira el segundo del Diego Bien buscado Vamos de nuevo Vamos a buscarlo al Diego Penal, penal Penal buscado para el Pipa Y va el Diegote Va el Diegote Al medio Aseguramos Gol del Diego ¡Claro, Diegote! ¡Claro, el banderín, Dieguito! ¡Al banderín! ¡Haga lío en el banderín! ¡Haga lío en el banderín! ¡Pim, ahí! ¡Derechazo! ¡Con la 9! Me olvide de poner la 10 ¿Qué querés de Dios? ¡Se puede soñar con el hat-trick! ¡A ver! ¡Ay, Diego! ¡Ay, Diego! ¡Claro, Diego! ¡Claro, Diego! ¡Otra vez con la pisada hermosa, Diego! Te vas a llevar la pelota Salvo, salvo que abandone Por eso voy a sacar pausa Quiero ver la imagen de la pelota y el hat-trick Primer partido con esta versión Prime Se lleva la pelota después del 7 tiro ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Diego, Diego! ¡Seis a uno! Arrancamos perdiendo uno a cero Y empezamos a jugar un poquitito al fútbol Vamos a abrir unos sobres Y terminamos con el video A ver con estos packs Tu glory Si llego a paquear uno nuevo Pero no hay ni panel Ni panel, hay Ni panel ¡Guan, te pido uno, hermano! ¡Dale! ¡Soriano, Soriano! Agarramela con la mano No lo iba a decir Pero lo termino diciendo Porque siento una frustración dentro de los packs 3 Un pack tu glory Tengo que patear Dale No hay panel Dale, rata inmunda Dale Rodríguez Uno tiene que tocar Uno, por favor Y es por O sea, uno juega Se vino Manos de macho A ver quién es Español DC Ferchu Ferchu Llorente No, no, no está mal O sea Tiene menos ritmo Menos ritmo que el arroz con leche Cantado por Por Bad Bunny Pero es una carta naranja Y no está mal Un pack tu glory Sería épico Por el amor De Dios Y es por No hay panel No hay panel No hay panel Pero metimos Un naranjita Y No está mal Trap Está de moda, eh El trap está de moda